hola muy buenas tardes a todos espero que todos se encuentren bien en esta ocasión les traigo una reseña de cuatro perfumes en abon ya tenía tanto que no les subió esa reseña de hecho ya estamos este ya ni si en que mes estamos estoy grabando estas reseñas que van a ver cuatro perfumes de abon el día de hoy que son los que les voy a reseñar de que van a aparecer en este folleto de campaña entonces esta reseña la estoy grabando la verdad en el mes de marzo pero ya estarán viendo por ahí semanas o inclusive hasta muchos meses después de que haya grabado las reseñas y voy a comenzar primeramente con el snob de abon aquí está ese ruido de caballero y así es como venía en el catálogo de campaña 3 venía en un paquete de 273 con dos fragancias y su desodorante a 243 pesitos y este dice que es un cítrica maderosa y se bergamota lavandini mosca y pues vamos a comenzar con esta reseña que ya saben que las reseñas no son muy cortas duran de mínimo dos a tres minutos y la verdad que a mí me encanta mucho esta fragancia es muy juvenil la verdad que tiene una muy buena salida lo primero que le sientes es una acolosidad media si es cítico como lo dice la bergamota del acento este de en el corazón pero si la entrada la siente algo frutal le puedo sentir ese es el ligero toque de lima limón en la salida es un fruta es un cítrico agradable con ligero toques podría ser de mandarina pero le la hoja de mandarina es ligeramente la lavanda se le siente ya casi al final de esta fragancia al mismo que me encantó es que si me duró una este duración considerable la verdad que es un perfume que diciendo que esa temporada se puede disfrutar en cualquier época del año pues puede usarse tan de primavera verano como en otoño invierno y este contiene 60 mililitros lo puedo usar edades desde chicos de unos 15 hasta adultos de cualquier edad que les encanta estos aromas no tan aseñorados juveniles y en la estrella yo diría que es media baja porque si me dejó mucho que decir en cuestión de duración me sorprendió porque la verdad que la ropa me duró más me duró casi nueve horas en la ropa en la piel me duró solo seis horas pero sí siento que la ropa duró más a pesar de que yo un día sacando mi ropa lavanda todavía olía el perfume en la ropa se les doy un día hacía ya acercándome de cerca pero sí duró bastante pero pues un perfume que yo sí recomendaría que sí volvería a comprar nuevamente y por el precio pues la verdad estos catálogo vienen desde 120 o hasta 90 pesos cuando vienen baratos y lo que más me encanta son otras de cítricos son lo que más me encantó esta fragancia el musk no lo siento tanto en esta fragancia pero podría sentirse ya casi al final si eres con esto las dos de las fragancias lo puedes sentir al final y vale la pena lo pueden regalar a cualquier persona de cualquier edad que les encante esas aromas ni tan juveniles pero tampoco tan aseñorados es un perfume que sí vale la pena y siento que para mí en lo personal yo lo quitaría más en primavera verano este perfumito igual aunque no tengo días frescos de otoño y invierno igual pero siento que en primavera verano quedaría mejor este perfume hasta aquí esta reseña espero que les haya gustado cuátenme si la tienen saludos y nos vemos en la siguiente reseñita bye